Amigos, aquí estoy de nuevo con ustedes saludándolos de nuevo en este vídeo, en el que con gusto les voy a platicar acerca del origen del tradicional desfile militar. Como ustedes saben, para concluir los festejos de las fiestas patrias en México, cada año se lleva a cabo un desfile militar, pero ¿alguna vez se han preguntado cómo surgió esto? Según el Sol de Toluca, el registro del primer desfile militar del México independiente se remonta al 27 de septiembre de 1821 y se dio con la entrada triunfante del ejército trigarante a la Ciudad de México, comandado por Iturbide y Guerrero a cargo de 16.000 jinetes, pero fue hasta el 16 de septiembre de 1825 cuando se realizó de manera oficial con una ceremonia de carácter cívico por órdenes del entonces presidente de México, Guadalupe Victoria. En 1911 se llevó a cabo un desfile y un festival militar en el Hipódromo Condesa, con motivo del aniversario de la consumación de la Independencia, en el cual los soldados ofrecían maniobras militares, mientras que los jinetes de caballería, espectáculos de ecuestre. En 1935, el entonces presidente de México, Lázaro Cárdenas, ordenó que todos los desfiles en conmemoración a la Independencia se llevaran a cabo el 16 de septiembre de manera ininterrumpida, hasta convertirse en una tradición. Desde este punto de vista, el desfile militar sirve para que las autoridades civiles y militares pasen revista de las tropas y rindan honores a los elementos distinguidos. Espero que les haya gustado mucho este video y espero que les haya servido, y que Dios los bendiga y síganse cuidando mucho. Hasta la próxima. ¡Gracias!